El músico aguachiquense Danilo Ojeda sufrió un accidente de tránsito en la vía aguachica o caña la noche anterior y resultó con serias lesiones en uno de sus pies y traumatismo en diferentes partes de su cuerpo. El joven de 23 años fue atendido en el hospital regional y será remitido a un centro de mayor complejidad para ser intervenido en su extremidad inferior. Otro joven que viajaba como parrillero con Danilo sufrió golpes y raspaduras. Cantantes y amigos del gremio envían mensajes de aliento al percusionista para que pronto se recupere y regrese nuevamente a los escenarios.